Hola, ¿cómo estás? Te voy a contar de 5 herramientas, el top 5 para gamificar el aula. Es decir, para nosotros crear juegos, actividades interactivas, actividades lúdicas, que lo que nos van es aportar didáctica y momentos diferentes y disruptivos en el aprendizaje. Entonces, vámonos con ese top 5 herramientas para gamificación. Bueno, la primera herramienta se llama educaplay.com. Cuando ingresamos aquí, llegamos a esta interfaz, a este sitio. Yo puedo crear actividades o jugar con las que ya están. Puedo armar grupos y puedo hacer, digamos, que todo un tipo de actividades de gamificación. ¿Cuáles actividades yo puedo hacer? Aquí arriba dice tipos de actividades. Y nos damos cuenta que si las contamos, son como 16 actividades más o menos. Y de todas estas actividades, entre crucigramas o froggy jumps, que froggy jumps es basado como en trivias y preguntas, sopas de letras, ruletas de palabras. Aquí yo puedo, ejemplo, voy a seleccionar froggy jumps como para que ustedes se den cuenta de ese tipo de actividad basada en preguntas con tres posibles respuestas, pero donde solamente una es verdadera. Entonces, me hacen una pregunta, me ponen aquí el texto, me ponen aquí un tiempo y yo tengo que responder. El cerdito más pequeño, que era muy vago, se hizo una caja, una casa de paja. Entonces, según la lectura, identifico que es este y miren, pude avanzar, me dio puntos y yo puedo seguir revisando. El cerdito mediano era un poco más decidido, aquí yo puedo incluir de todo un poquito. Entonces, vamos a escoger esta. ¿Y qué pasa si yo fallo? Miren, voy aquí, de alguna manera, perdiendo un puntaje. ¿Dónde está el puntaje? En la parte de arriba. Y así voy haciendo las actividades más amenas. Voy a volver a tipos de actividades porque aquí puedo escoger otra. Puedo escoger una sopa de letras y cuando tomo la sopa de letras, lógicamente aquí me salen los ríos de la rioja. Bueno, tendría yo que sabérmelos o tendría que haber creado. Si yo quiero buscar actividades, ejemplo, célula, célula, aquí le doy en todas las actividades y me va a mostrar actividades para preescolar, primaria, secundaria y hay unas que están dentro del área de conocimiento. Aquí hay actividades creadas por otras personas, por profesores, por estudiantes también. Han sido creadas y ustedes pueden tener video quiz, test, sopas de letras, mapas interactivos. Así que yo puedo hacerle clic a un recurso creado por otra persona. Lógicamente yo lo reviso primero y miren, acá tengo que identificar el aparato de Golgi. ¿Cuál es? Yo no sé. Voy a hacer clic aquí, que creo que ese es el núcleo. Y miren que ya fallé. Entonces, ¿qué sucede? Él me va preguntando a través de un tiempo y una serie de preguntas de estas actividades que cuando pongo aquí todas las actividades me salen un montón. ¿Cómo creo actividades? Voy a la opción de crear actividad, selecciono el tipo de actividad que vaya a crear, ejemplo esta, y me carga la interfaz. Y aquí las puedo ir creando. Pregunta, las preguntas pueden tener imagen, pueden tener texto. Bueno, esta es una de las herramientas que les quería compartir para gamificar. Bueno, ya salimos de la primera herramienta. Me encantaría hacer un tutorial, pero bueno, por ahora te las voy contando. Vamos con la segunda. La otra, aparte de EducaPlay, es esta de Cerebrity. Cerebrity es muy bacana y es muy sencilla. En la parte superior de Cerebrity.com te vas a encontrar con el crear juegos. Pero aquí también te encuentras con juegos ya creados por otros. Entonces, si yo le doy en juegos, aquí me van a aparecer varias actividades. Tendrías que buscarlo, cuáles son los más jugados, cuáles son los más recientes y el tipo de actividades que son. Pero, si yo quiero crearlos, me voy aquí a Crea tu Juego y en Crea tu Juego miren las opciones que tengo. Yo escojo mi juego, luego edito contenido, luego describo el juego y luego lo publico. ¿Qué tipos de juegos hay? TES, Mapamundi, buscar respuestas, encontrar parejas, encontrar imágenes, es decir, apareamiento, carrusel de preguntas, palabras secretas, identificar imágenes. Este que tiene que ver por ranking o primero, segundo, organizar y listas en blanco para diligenciar. Entonces, si ustedes ven, ya tengo más herramientas, muchísimas más herramientas poderosas que se van uniendo a mi proceso de gamificación en el aula. Está genial, ¿no? Muchos juegos. Bueno, ahora quiero que vayamos hacia la tercera. Bueno, ¿cuál sería la siguiente herramienta? La siguiente herramienta la conocen mucho, se volvió muy popular, que se llama Kahoot. Kahoot es basada en preguntas y se puede utilizar ya sea en computador o se hizo muy popular porque se utilizaba con smartphone. También estamos hablando para quizás personas que trabajan con estudiantes más grandes, no con estudiantes pequeños. Los pequeños normalmente no tienen un celular, entonces los más grandes sí lo tenemos. Y lo bueno de Kahoot es que me permite a mí hacer retos de equipo y retos de personas. ¿Cómo lo hago? Yo ingreso a Kahoot.com, mire, esto está cargado aquí, voy a pasarlo a español. Y en Kahoot.com, ¿qué sucede? Yo me voy a registrarse o me voy a jugar. Si yo voy a jugar es porque tengo un pin de juego, es decir, el profesor o la persona me da un pin de juego. Como no lo tengo, pues no tengo cómo jugar, entonces yo voy a crear. Entonces yo puedo aquí registrarme o también explorar contenido. ¿Qué contenido he creado por otras personas? Miren, ustedes aquí pueden encontrar temas de matemáticas, de historia, de español, personas que ya han creado contenidos. ¿Sí? Y estos contenidos nos van a servir muchísimo para que nos den otras ideas. Esta es la parte de mirar contenido creado, pero si yo quiero crearlo, pues entonces aquí tengo que ir a login. Tengo que, digamos que unir mis credenciales o registrarme. Bueno, en Kahoot nos carga la interfaz y yo puedo mirar los que ya he creado o puedo darle clic en crear. Cuando damos clic en crear, como estamos en opción gratis, en la opción gratis yo voy a poder utilizar ya plantillas que están, pero en este caso yo voy a crear un nuevo Kahoot, este. ¿Y qué voy a incluir aquí? Una pregunta, una imagen o un video y una respuesta para cada uno. Luego, esto lo publico y cuando lo publico, los estudiantes a través del smartphone es que van a hacer clic en cuál es la respuesta. Esto es muy bueno porque al final me da puntajes y me muestra más a profundidad como ese tipo de competencias. Esto es más para hacer unas competencias entre estudiantes. Si sigues acá es porque te encanta este contenido. Suscríbete y además te cuento algo. Si te suscribes te va a llegar material y yo voy a seguir haciendo contenidos de estos donde las voy a explicar a más profundidad. Vamos con la siguiente. ¿Listo? Bueno, ya en este momento llevamos tres sitios. Vámonos con uno cuarto que me encanta y se llama Genialy. Y Genialy o Genialy, cuando yo accedo, cuando yo me registro, yo puedo ingresar a mi panel y en el panel yo me voy a encontrar con una serie de, llamémoslo así, creaciones. Voy a darle crear Genialy y cuando le doy crear Genialy, tengo muchas opciones, pero hay una que se llama gamificación. Cuando le doy clic a gamificación me va a encontrar con plantillas, miren, que ya están de quiz de dardos, de quiz de juguetes, de prehistoria, de pizarra. Hay varios quizzes aquí y con plantillas, pero además puedo escoger esta opción que se llama Juegos. Miren, al lado izquierdo le di, salen operaciones matemáticas, juegos de descubrir, juegos de dónde está, sodocus de caminos, de sopas de letras. Estos son de arrastrar y soltar, de encontrar diferencias, mejor dicho, juego de la horcao, juego de la oca, yeopardy. Bueno, hay varias opciones. Listo, y sale la opción de Escape Room que está hecho más como para generar momentos disruptivos en el aula y cambiar de ideas, como plantear unas misiones. Bien, entonces Genialy también es muy poderoso y ustedes los pueden probar simplemente con uno, al hacer clic en el juego, al hacer clic en la imagen, ustedes lo pueden probar, que este es que hay detrás, el tiempo se va acabando, entonces yo voy pasando sobre la imagen y me doy cuenta que quizás esta es la noche estrellada de Van Gogh, si no me equivoco, y bueno, y pulso acá solución y me apareció la solución completa. Entonces yo puedo trabajar con otras imágenes e irles mostrando poco a poco a los estudiantes. Este es un ejemplo, ¿no? Pero puedo utilizar otros. Si ustedes se dan cuenta, al usar esta plantilla, ustedes ya la pueden editar. Lo mismo va a pasar con los Quizzes y con los juegos. Kahoot es buenísimo. Bueno, ahora sí, vámonos con la última del top 5 de herramientas de gamificación. Y para terminar, hay una herramienta muy bacana, también parecida a Kahoot, que se llama Quizzes. Quizzes.com. Quizzes.com me permite a mí también crear torneos, y estos torneos es a partir de preguntas y respuestas. El que va sacando más puntaje queda primero, el otro queda de segundo, tercero, y también me genera un momento de gamificación en el aula. Es gratis, también yo me puedo registrar en la herramienta. Simplemente cuando me registro, busco con qué tipo de correo me voy a registrar y avanzo. Cuando avanzo, yo puedo encontrar, miren, todas las opciones que tengo de materias. O puedo ir a parte de este espacio, yo puedo buscar aquí sobre cualquier tema. Entonces, yo voy a poner en estos momentos, Sistema Solar. Y busco sobre el Sistema Solar, y me aparecen lecciones que otros docentes ya han creado, para yo no tener que crear esos juegos. Sí, acá están los juegos ya. Juegos de preguntas, basados en preguntas. Pero si quiero crearlo, hago clic en crear, escojo nuevo cuestionario, y listo. Aquí comienzo a diligenciar paso a paso. Bueno, espero que te hayan gustado. Ponlas en práctica. Me encantará hacer luego más contenido explicándote. Déjame en los comentarios sobre cuál herramienta quieres que haga un tutorial. Y con mucho gusto lo haré. Un saludo, soy el profe Will. Suscríbete y sigamos aprendiendo en equipo.